Primer fabricante español, con 30 años de experiencia, Porcelanosa Kitchens sigue siendo líder absoluto de ventas en España, superando ampliamente a toda su competencia. Las cocinas de Porcelanosa están completamente fabricadas en España siguiendo un exhaustivo control de calidad. Gamma Decor fue la primera empresa perteneciente al grupo Porcelanosa fuera del azulejo en 1987. Laboratorios propios en Vilarreal. Testeamos a conciencia cada uno de los productos que utilizamos durante los procesos de fabricación. Procesos productivos innovadores. La planta de producción está dotada con los mejores y más recientes avances tecnológicos. Presente en las mejores ferias del mueble, tales como Salones del Movil Edilano y galardonados con reconocidos premios a nivel internacional, como pueden ser los Good Design y Red Dot Award. Porcelanosa Kitchens es una empresa que se encuentra en todo momento a la vanguardia de la innovación y el diseño. Ofrecemos una amplia gama de servicios complementarios. Lo más importante para Porcelanosa Kitchens es que sus clientes queden muy satisfechos con su nueva cocina. Periodos de garantía de hasta 10 años y un servicio posventa cercano, ya que realizaremos seguimiento de su proyecto hasta que estemos seguros de que este queda a su gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!